Música Bueno, estamos aquí con Carlos de Yocandi Causa para hacer una colaboración que va a consistir en tonsurarnos este día de octubre aquí en Madrid el ex profeso ha venido desde las Islas Canarias así que vamos a darle sin más dilación Música ¿Dónde queda el humor? ¿Es un género transversal a todas o a alguna de las artes? ¿O es algo distinto? Hombre, yo creo que el humor sí que es algo relativamente transversal a prácticamente todas las artes el humor en el sentido, por ejemplo, del chiste clásico pues evidentemente implica una expectativa que en un determinado momento se va a romper en ese sentido, por ejemplo, las artes visuales pues es más difícil pero en general sí que hay un componente bufonesco de caricatura en prácticamente todas las artes que debe ser cultivado y que junto con los géneros más trágicos o dramáticos pues evidentemente es algo valioso, ¿no? los límites del humor o, para darle algo de originalidad a la pregunta el cierre del humor Ignatius Farray, parafraseando a George Carlin afirma que cuanto hay de arte en la comedia reside en el saber caminar por los límites o lo que es lo mismo delimitar su campo Claro, aquí se utiliza el término cierre que es un término de una escuela fina a ambos que es la del matrimonio filosófico de Gustavo Bueno y evidentemente pues las ciencias cierran en teoremas las artes cierran por cuestiones tecnológicas en muchas ocasiones o técnicas y ¿cómo cerraría? algo que es más bien un estado un sentimiento un valor incluso como es el de lo gracioso o el de lo irónico o el de lo bufonesco pues es bastante difícil de hecho lo que ha sido más característico de lo que se viene llamando poshumor o como quiera uno llamarlo precisamente consiste en hacer meta humor en elevar un nivel más el humor acerca del propio hecho de dar gracia entonces yo creo que prácticamente los límites son muy difusos o digamos que salvo la creatividad pues no hay ningún otro límite para el humor sinceramente vamos y por tanto no hay ningún cierre aparte de ese una definición habitual de la comedia consiste en la sinéctoque la parte por el todo del criterio de elegancia usado por los matemáticos simpleza operatoria una pequeña cantidad de código para un gran resultado y la subversión de las expectativas sin embargo la demostración de un teorema no parece arrancar muchas sonrisas más allá de la que pueda esposar a un estudiante de matemáticas al dar con ella en un examen ¿qué falta en esa fórmula? pues falta complicidad supongo ¿no? lingüística en el sentido de que es muy habitual que de hecho el humor suele ser algo muy circunscrito socialmente y lo más incomprensible seguramente de por ejemplo las tablillas sumerias es pues el humor ¿no? hay de repente una escena que es una primera escena de humor en el que un tipo se tira un pedo encima de la cara de su mujer ¿no? entonces esto a día de hoy pues no sé si sería considerado mansplaining o qué tipo de fenómeno pero desde luego se considera mal gusto ¿no? y muy poca gente se reiría con él ¿no? el clásico chiste en Gran Bretaña es ¿por qué la gallina cruzó la calle? y la respuesta es porque quería llegar al otro lado que es un típico pues eso como hemos dicho ¿no? sinecdoque juego de expectativas en el que lo que hay desde luego y que no hay en un teorema matemático es una complicidad con el lenguaje que en el caso de las matemáticas dado que es un lenguaje abstracto y no natural pues no existe sin más asumiendo polémicamente que existan las artes no humanas o artes animales ¿existe la comedia animal? sí, bueno se suele decir desde una perspectiva teológica que el ser humano es el único que es capaz de llorar y reír que son dos cosas que por cierto déjame, me lo hago yo mismo que creo que lo voy a hacer un poco mejor a ver entonces que se suele decir que llorar y reír pues son las dos cosas más humanas que hay pero curiosamente son las dos cosas que Jesucristo no hace en el Nuevo Testamento a diferencia de la famosa risa de las hienas o de del llanto del cocodrilo ¿no? entonces claro hay humor en el mundo animal pues hombre evidentemente sí que hay algo parecido a la risa no hay llanto estricto sensu de hecho como he sabido pues una de las grandes proezas de la chimpancé Washoe consistió precisamente en compadecerse y hacer el gesto de llorar ante una de sus cuidadoras que había tenido un aborto teniendo en cuenta que los chimpancés no lloran ni tienen lágrimas ni nada por el estilo entonces ser capaz de empatizar emocionalmente a ese nivel pues nos da una pista de que evidentemente sí que hay risa y que sí que hay gracia y humor entre comillas pero claro no hay profesionalización ni división del trabajo a ese nivel claro eso es lo que yo diría en relación a las artes no humanas Siendo como es el humor un juego de referentes inesperados ¿cabe un humor puramente abstracto? ¿tiene algún sentido el sintagma humor abstracto? David Lynch ha declarado en varias entrevistas que películas como Mulholland Drive o In the Empire permiten una interpretación cómica ¿qué hacemos con esto? Sí, bueno es curioso lo de David Lynch es verdaderamente se podría acuñar la expresión la filosofía espontánea del cineasta él tiene una serie de teorías acerca de sus propias películas que no coinciden para nada con precisamente las expectativas de las personas que vamos de los expertos de los críticos del público así por ejemplo yo recuerdo que él ofreció una lectura en clave casi redentora de de esto de Blue Velvet ¿no? al final de Blue Velvet si no recuerdo mal hay Blue Velvet arranca con la escena del autobús y de los niños saludando felices en un suburbio norteamericano hasta el momento en el que un tipo le da un infarto cuando está regando su propio césped y una bajada del plano hasta el mundo de los insectos y al final justo se habla del regreso de los petirrojos y hay un momento en el que aparece un petirrojo que es claramente un petirrojo de plástico que golpea tres veces en la ventana un poco como las golondrinas que vuelven a anidar en los balcones ¿no? y dice David Lynch que eso que todo el mundo tomó como una broma o sea como algo pues claramente para echarse unas risas al final de una película pues de terror muy extraña y bizarra y demás que lo entendía en sentido estricto o sea que se trataba verdaderamente pues del final feliz entonces claro yo no sé si ya David Lynch es un la propia comedia es su propia vida ¿no? porque joder lo que ha pasado lo que la transición que la ha tenido por ejemplo desde Inland Empire a luego el Interview Project como fue entrevistando a una serie de personajes extrañísimos de la América Profunda pues bueno todo da pie a pensar que sí que hay una que hay una cierta comicidad que va más allá de cualquier contenido o intención concreta de tanto tanto del propio autor como de los que lo están comunicando quizás el humor no es una cuestión ni de emisor ni de receptor sino más bien del código y de cómo ese código se puede subvertir quizás el humor tan solo sea una forma de hackear ese código de la comunicación y en ese sentido sí que puede ser abstracto si nos fijamos en los referentes de lo que podríamos llamar la actual vanguardia de la comedia en España gente como Miguel Noguera o el colectivo Canódromo Abandonado encontramos filósofos especialmente existencialistas y continentales Kierkegaard Heidegger pero también Sisek Searle o Austen No es atrevido afirmar que el acercamiento de estos autores y no a otros se da por el solapamiento filosofía poesía o filosofía lingüística en el caso de Searle y Austen presente en todos ellos ¿Qué hacemos con esto? Pues a ver ¿Qué hacemos? A ver la filosofía evidentemente ha estado vinculada a lo largo de su historia con el humor bajo la forma de la ironía socrática por ejemplo que es una cosa que también está en Kierkegaard evidentemente que desde luego no está en Heidegger porque Heidegger no tenía una concepción para nada cómica ni tenía una distancia yo creo lo suficiente respecto de su propio pensamiento como para plantearlo en esos términos pero sí que es cierto que hay contenidos filosóficos por ejemplo la habla de Miguel Noguera si bien es cierto que él pues suele manejar referentes de la filosofía continental como los que estás comentando bueno el caso de Sisek es el más conocido porque él prácticamente se puede considerar un discípulo de los Monty Python en la medida en que su forma de cuestionar el sentido común en el sentido casi empirista anglosajón consiste en llevarlo a su extremo precisamente pues con afirmaciones del tipo lo malo de Hitler no era que fuera demasiado demasiado poco en lugar de atacar la estructura económica se dedicó a atacar los cuerpos de los judíos entonces bueno y él suele hacerlo así constantemente tiene como sabido pues una imagen de Stalin nada más entrar en su casa en Lugiana y es cierto que en Noguera por ejemplo hay contenidos de filosofía no tanto continental a pesar de sus referentes cuanto de filosofía analítica o sea muchos de los problemas que se plantea la filosofía analítica tiene un componente directamente humorístico que por ejemplo yo con una serie de compañeros aquí en Madrid pues hemos querido explotar a través de círculo de filosofía analítica y luego en cuñadología donde lo único que hacemos es pues tomar ciertas cuestiones de la filosofía analítica que se han convertido a día de hoy en memes como el caso del troll y problem ¿no? que es verdaderamente pues un caso de disputa ética que haría si un tren estuviera a punto de atropellar a cinco personas pero pudieras derivarla para que atropellara tan solo a una ¿no? eso que en principio se debe plantear como un problema de pues el determinismo la necesidad de actuar el utilitarismo y sus aplicaciones pues en última instancia se convierte prácticamente en una cuestión de humor cuando vuelves a complejizar el problema un poco más allá entonces evidentemente sí, claro que la filosofía tiene un que sí, esa era la pregunta tiene una vinculación muy estricta con el humor cae la noche y se acerca la tonsura y con ella la última pregunta ¿hay lugar para una comedia de inspiración sistemática más allá de la ironía socrática? si el sintagma humor abstracto tenía sentido ¿ocurre lo mismo con el sintagma humor materialista? sí, bueno evidentemente dependiendo de lo que uno entiende por material y materia que son términos etimológicamente vinculados con madre y con madera en latinoamérica como es sabido pues materialistas son los que se dedican a llevar los materiales de construcción a la obra pues en la teoría del materialismo filosófico por ejemplo pues hay tres géneros de materialidad en ese sentido pues hombre hay humor podríamos llamar M3 que sería humor formal de los famosos teoremas que hemos hablado previamente habría por supuesto pues humor M2 que es el humor psicológico que es el humor más común seguramente atravesado por el humor M1 que es el humor más complejo quizás de estudiar o de analizar si no es pues en el género de la caricatura o sea por ejemplo pues eso la famosa caricatura que hizo Tiziano bajo un pseudónimo de Leoconte pues simplemente consiste en tomar las formas de Leoconte y en lugar de seres humanos poner ahí monos pues evidentemente todo si uno tiene una posición es decir el humor puede ser lo que sea es una realidad fenoménica que uno puede tiene que explicar de alguna forma o comprender en un sistema filosófico científico categorial como quieras llamarlo crítico pero si uno asoma a una posición materialista evidentemente el humor no es un mito es decir el humor no es un conjunto heterogéneo de ideas que no están bien definidas o que son muy confusas y oscuras sino que el humor si uno se pone a analizarlo pues evidentemente se desarrolla a través de los géneros de materialidad si uno quiere asumir esa teoría que es una de las más potentes seguramente en lengua castellana y en ese sentido sí evidentemente hay un humor materialista es más hay un humor materialista en un sentido a lo mejor más lato del término como es por ejemplo el cómic que se sacó hace un año del panfleto martereísta que hizo una fin a la fundación Gustavo Bueno que consistía simplemente en exponer la filosofía de Gustavo Bueno en un género de cómic que pues se tenía pues también un componente cómico pues como eran los intercambios que él tuvo con Severo Ochoa en el que Severo Ochoa decía esto de que todo es química y él le señalaba dos letras en un libro y le decía bueno y cuál es la relación de escovalente o iónica entre estas dos letras pues bueno sí evidentemente hay en ese sentido un humor materialista está grabando más o menos al cero ¿no? está grabando más o menos al cero ¿no? Música ¡Suscríbete al canal! Ya, y a la tarta. Supongo que a los Looney Tunes el capítulo este, de Valkyrie, que le parece que a mí la cabeza. Bueno, ya estás pasada. No importa, ¿no? ¿Qué es esto?